¿Qué pasa con los empleados de la ciudad de México? Las oficinas del Congreso de la Capital Metropolitana y piden la intervención de la Comisión del Trabajo para ser reincorporados a sus puestos, pues aseguran que fueron despedidos de manera injusta. El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pidió a los automovilistas conducir con precaución y tomar Vías alternas, sugieren tomar Eje 1 Norte López Rayón, Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Oriente Circunvalación, José María Isasaga Y Doctor Río de la Loza como opciones para circular Con información de...